Bueno, ¿cómo te va Jorge? Lo aplaudimos al Vice Gobernador de la Provincia de Santa Fe. Qué honor de tenerte Jorge. Ahí estamos. Ahí está, muchas gracias Carlito. La verdad que para mí es un gusto venir acá porque es un programa absolutamente popular. Cada vez que tenemos la oportunidad de contactarnos con vos y con toda tu teleaudiencia, inmediatamente lo sentimos en la calle y a nosotros nos gusta estar cerca de la gente. Así que para mí es un gusto, es un honor. Vos sabés que yo respeto mucho tu trabajo y además porque también respeto a toda la gente y la gente que te sigue. Así que un gusto para mí. Bueno, hoy estamos un ratito, cuando estaba Charlie estábamos hablando con Carlos Felice, contigo. Qué lindo charlar de esa manera, democráticamente, que se piensen, a veces no se tiene el mismo pensamiento, pero a veces se coincide. Cuando se vive la realidad, Jorge, como la vivimos, como la vi vos, y hemos tenido la oportunidad de hacer una nota en la radio muy linda. Créeme, vos no te das una idea. Es más, me llamaron de otros medios radiales para pedirme el audio de la conversación que tuve lamentablemente. Bueno, no, el operador que tengo se había quedado dormido y no lo grabó. Pero muy linda, la verdad que dijiste cosas interesantes que por supuesto a la gente le agradó eso, Jorge. Siempre hay que poner la cara. Yo recién hablábamos con Carlos. En el territorio nos encontramos quienes estamos convencidos de que a la ciudad hay que atenderla desde todos los lugares, que no puede ser solamente el centro, que hay una gran cantidad de gente que todavía le faltan, que vean la presencia del Estado. Por eso, para nosotros hoy es importante que la gente sepa de que frente a un proceso interno hay una alternativa a quien están gestionando, que es Pablo Faría, que yo sé que va a venir dentro de un rato, el caso de Sergio Basile, que encabeza la lista de concejales, porque realmente con algunos y con algunos amigos del justicialismo nos encontramos en el barrio. Yo ayer estuve caminando Loyola y la verdad que noto que todavía hay que construir opciones concretas para los chicos. Hay chicos de 16, 17 años, 18 años, Carlitos, que tienen la sensación de que el futuro no vale nada. Y cuando vos tenés la sensación de que no tenés nada por qué luchar, y bueno, te acercás a otras alternativas que no son buenas para los chicos. Y lo importante es saber que hay una juventud que puede disfrutar del deporte, que puede disfrutar de la música, que puede disfrutar de todos lados. Pero inclusive, cuando las cosas no se hacen bien, siempre hay que poner la cara. Uno no puede mirar a la gente como si uno no estuviera en el lugar que está por imperio de la gente. Entonces, es importante para nosotros que nos podamos comunicar con el vecino, con el ciudadano, y disfrutando de esta música tan linda, tan popular, y que además es popular porque lo hace así, lo siente así toda la gente. Jorge, y vos salís a los barrios como la persona que sos, un tipo que siempre, no de ahora, le quiero contar a los televidentes, el doctor Jorge Gen no es de ahora, yo lo conozco hace muchísimos años, sé que siempre camino a los barrios. Y ocupo un lugar muy importante, que es ser vicegobernador de nuestra provincia. Pero la gente, ¿qué te pide, Jorge? Cuando dice, el vicegobernador está en mi barrio. Mirá, Carlito, primero yo te agradezco esto porque realmente es así. Y yo poder sostenerlo, de que con errores, porque nos equivocamos todos los días, siempre hemos puesto la cara, hemos estado al lado de la gente. Y la gente reclama. El tema de la seguridad es un tema central. Hay muchos que dicen, muchos ciudadanos, barrios muy postergaros, que dicen, nosotros tenemos los mismos problemas de seguridad que tiene la gente del centro, pero además sufrimos el prejuicio que encima nos digan que somos de tal o determinado barrio. Faltan obras en los barrios, faltan obras de desagüe, faltan obras que tienen que ver con mejorados, el estado de muchos barrios dan cuenta de que hay mucho por ser. Por eso, lo veo acá a Pablo, que también está recorriendo los barrios conmigo. Yo estoy muy contento de encabezar una lista que entiendo que va a gobernar la provincia de Santa Fe hasta el año 2019, pero que también tiene que aprovechar esta oportunidad para encontrarse cara a cara con la gente y hacerse cargo de las deudas que tenemos. Jorge, se han humanizado con este gesto, no vos, pero faltaría que algunos de los que también te acompañan en esta gestión hoy, en esta gestión también, vengan a dar ese mensaje. Por allí, yo no te voy a hacer cargo de otra gente, pero te quiero decir que desde mi punto de vista, falta más humanizarse un poco, Jorge. Carlitos, siempre tratamos de dar la cara con aciertos y con errores. Sabemos que hay muchas cosas que faltan por hacer, pero que las hacemos. En este caso, estamos frente a un proceso interno, enfrentando la lista del Intendente Municipal, con Pablo Farías, con Sergio Basile, y lo hacemos porque me consta de cara a la gente, golpeando la puerta de cada una de las casas de los barrios más potregados de la ciudad de Santa Fe. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho tu visita, tu presencia, para nosotros nos honra de que estés aquí. Para nosotros es así, Jorge, porque te lo dije cuando saliste vicegobernador electo, yo te mandé un mensaje, te saludé y me pongo contento porque sé de tu don de bien, sé de tu honestidad, de tu hombre y de bien, y eso me pone contento. Decir, bueno, tenemos a alguien que va a pensar en nosotros. Yo no conocía a Ña Bonfati, Ña Vino, no conocía a nadie. Sí conocía tu gestión y sí conocía las cosas importantes que vos has hecho por todos los santas vecinos. Yo te agradezco, te agradezco esto que vos decís, es cierto, no tenemos custodia, caminamos tranquilos por la calle, hay gente que nos reclama. En tu programa de radio me preguntaste de todo, la verdad no me perdonaste la vida. No, no, es que yo te dije. No me perdonaste la vida, pero bueno, yo agradezco la posibilidad que tengo de hacer algo que me gusta y de poner la cara y seguir trabajando por la gente. Ratificar el compromiso, no de promesas, porque la gente está cansada de promesas. Sí decirles al ciudadano que siempre nos van a encontrar, que siempre estamos dispuestos a poner la cara y que nos hacemos cargo de los desafíos que faltan. Jorge, y si te pregunté de todo porque sé que me ibas a contestar, porque no evadís nunca ninguna pregunta. Y mucha gente me ha dicho, pero sí, nosotros lo traemos al programa, bueno, es cuestión de cómo le interpretan o cómo van a encarar la nota. Yo hablamos de todo, de la droga, de la inseguridad, de la falta de obras, hablamos de un montón de cosas, no le esquivaste a nada, Jorge. Fue una nota, te digo, hace mucho tiempo que no tenía una persona que esté en el gobierno actual y que haya respondido con tanta soltura como lo hiciste. Así que me puse muy contento porque también el oyente se puso contento y lo manifestó de esa manera. No, porque a veces la gente cree que uno antes de hacer una nota, cuando uno tiene una función de responsabilidad, acuerda decir, mirá, Carlito, de esto y de esto no me preguntés. Y vos sabés que me preguntaste de absolutamente todo lo que quería, hablamos de todo lo que quería y también es cierto que mucha gente me dijo que había escuchado el programa porque cuando un programa es de la gente, la gente lo siente así. Así que muchas gracias a vos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Nuestro vicegobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Jorge Gen. Vamos a la pausa. No te muevas, ya está la Coletti, ya en un ratito está Pablo Faría, ya lo vemos a la contra. Ya lo vemos a la contra.